qué tal cómo están nuevo bono del gobierno de 25 mil pesos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red el ministerio de trabajo empleo y seguridad social mantiene abierta la inscripción al programa fomentar empleo diseñado para asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en el empleo de calidad los beneficiarios de este programa deberán tener entre 18 y 64 años para poder acceder a un pago de entre 15 a 25 mil pesos además las personas inscriptas recibirán cursos y capacitaciones pueden inscribirse al programa fomentar empleo las personas que no registren un trabajo durante los últimos tres meses quedan exceptuados en monotributo social y el régimen especial para el personal de casas particulares y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga quienes se conviertan en titulares de fomentar empleo van a poder acceder a múltiples prestaciones como orientación laboral asistencia en la búsqueda de empleo entrenamiento para el trabajo formación profesional certificación de competencias y apoyo a la inserción laboral quienes lleven a cabo el curso de formación profesional o el curso de orientación laboral percibirán un monto de 15 mil pesos beneficiarios que realicen un curso de entrenamiento para el trabajo recibirán hasta 23 mil pesos las personas que lleven a cabo cursos de inserción laboral recibirán 25 mil pesos para acceder hay que ingresar a portal empleo punto go punto ar registrarse con su dni número de trámite mail y crear una contraseña para validar sus datos arma tu currículum cargar sus estudios experiencia laboral idiomas cursos pueden editarlo y modificarlo la cantidad de veces que lo necesite espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo